Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la pandemia y la vacunación. Por supuesto, esto es muy relevante debido a que ahora tenemos la tercera o cuarta ola o la siguiente ola dentro del número de infecciones en la pandemia y también debido a que las estrategias de vacunación ya han empezado a presentar sus efectos. De hecho, el subsecretario de salud aquí en México, Hugo López-Gatell, justo reportaba que los hospitalizados en esta nueva ola, el 97% del total han sido pacientes no vacunados, que no tenían ninguna dosis de la vacuna, mientras que el otro 3% eran pacientes con enfermedades que generaban inmunosupresión importante y por lo tanto, incluso si estaban vacunados, no habían logrado presentar todos los efectos de la vacuna. Ya vimos un poquito este tema en cuanto a por qué las vacunas de pronto fallan, les dejo el video en la parte de arriba, y vimos específicamente estos factores de riesgo de qué hace que ciertos pacientes no tengan la protección adecuada. Pero bueno, entonces ya estamos viendo este efecto protector de las vacunas en la mayoría de la población, que la mayoría de los hospitalizados y de los pacientes que fallecen son los pacientes no vacunados o los que tienen estas infecciones por ruptura de la inmunidad, y que la vacunación en términos generales es una excelente estrategia protectora para las poblaciones. Con esto, algunos países en el mundo ahora están haciendo obligatoria la vacunación en algunos sectores particulares de su población. Entre estos tenemos, por ejemplo, el caso de Australia, que está haciendo obligatoria la vacunación en los empleados que están en hoteles y sus atletas paralímpicos que van a ir a las olimpiadas. Todos tienen que estar a fuerza vacunados si es que quieren seguir trabajando en estas instituciones o acudir a las olimpiadas. El Reino Unido también justamente hizo obligatoria la vacunación para personas que trabajan en asilos con personas adultos mayores. Y esto vamos a ver que es una cosa frecuente. Varios países justamente han elegido al personal de salud o al personal que trabaja en asilos. Muchas veces también son personal de salud, pero bueno, específicamente los que trabajan en estos sitios y también a personas que trabajan en la industria del turismo. Mientras que otros países han hecho obligatorio el presentar un carnet de vacunación o un código QR para poder estar en lugares públicos como bares, restaurantes, cines, entre otros. Otro ejemplo que tenemos es el Reino Unido, que de nuevo vacunó a sus trabajadores en asilos. Y para tú entrar en un bar, en un antro, en un club nocturno o como se llame, se requiere presentar la prueba de vacunación. En Canadá todos los trabajadores del gobierno tienen que estar vacunados para agosto 3, es decir, ya deben de estar vacunados. Y por supuesto también va a incluir a los que tienen que tomar transporte público para llegar a su sitio de trabajo. Francia también hizo obligatoria la vacunación para el personal de salud y también está solicitando que para lugares públicos muy concurridos se presente una muestra de vacunación. Grecia e Italia también han tomado medidas similares. Hungría, Kazajstán, Lébano, Micronesia, Polonia, Rusia, Arabia Saudita. De nuevo todos estos con diferentes parámetros. Algunos piden vacunación obligatoria para trabajadores del gobierno, para personal de salud, para personal que esté trabajando en asilos. Algunos piden prueba de vacunación para entrar en sitios muy concurridos, etcétera. Finalmente, en Estados Unidos, el estado de Nueva York va a ser el primero que va a tener este tipo de medidas y de restricciones. Se está pidiendo en Nueva York que se presente una muestra de vacunación para entrar de nuevo en lugares públicos. Todos los trabajos de gobierno y de aduanas y también de cambio de un estado a otro van a estar siendo vacunados y no solamente la vacuna, sino que además van a tener que hacerse pruebas semanales o mensuales dependiendo del estado de la infección. Otros estados como California y ciudades como Denver y también como San Francisco están viendo seguir estas mismas medidas, solicitar que su personal, especialmente los empleados de gobierno estén vacunados y esta muestra de vacunación para poder entrar en los lugares públicos. Ahora, por supuesto, estas vacunas obligatorias presentan muchos temas y muchos problemas. Hemos platicado previamente en algunos otros videos esta diferencia o este balance que de pronto tenemos que mantener entre la libertad de cada uno de los individuos y la libertad y la protección de las poblaciones vulnerables y de toda la población en general. Y por supuesto, es un tema complicado. Por un lado, también tenemos las personas que no pueden vacunarse debido a indicaciones médicas. Y aquí me refiero específicamente a estas personas no pueden tener el beneficio de la vacuna, aunque quisieran tenerlo, porque presentan un riesgo elevado de tener complicaciones. Y el hecho de que todos los demás nos estemos vacunando protege a esas personas que no se pueden vacunar, que por cuestiones médicas es imposible que se vacunen o es muy peligroso que se vacunen. Entonces, esta inmunidad de rebaño y este, mientras más vacunados todos, más protegidos están estas personas vulnerables, es algo muy importante a tomar en consideración. Sin embargo, también genera naturalmente que tú tengas como dos estatus legales diferentes por el estatus de vacunación. Tú le estás quitando, en efecto, la capacidad o la facultad de decidir a esa persona si quiere vacunarse o no quiere vacunarse. Entonces, es un tema complicado. Definitivamente, en la pandemia estamos en situaciones muy especiales y tenemos que pensar muy bien estas estrategias. Y tenemos otros países, por ejemplo México, en el cual no solamente no es obligatoria la vacunación, sino que ya se está obligando a algunos trabajadores a regresar. Por ejemplo, los maestros aquí en México que van a tener que ya regresar a clases presenciales y vamos a tener maestros que no van a estar vacunados porque no quisieron vacunarse, igual que pasa en todos los demás países. Y eso, por supuesto, hace que los demás maestros, vacunados o no vacunados, estén en mayor riesgo debido a que no están de nuevo todos vacunados. Entonces, por un lado estás obligándolos a trabajar, pero no los obligas a que todos vayan protegidos. Es un poco una decisión complicada. Otro ejemplo que tenemos por ahí de pronto de leyes que favorecen al bien grupal sobre el bien individual. Por ejemplo, la prohibición de que las personas manejen alcoholizadas, que por supuesto te dice, sabes que tú no puedes manejar porque eres un riesgo si tienes niveles altos de alcohol porque puedes causar accidentes, puedes matar a otra persona. Eso es exactamente lo mismo. No están dándole a las personas la decisión de tomar hasta cierto límite si van también a manejar por el riesgo de accidentes. Creo que esta ley o estos reglamentos, estas instrucciones por parte de diferentes gobiernos van en la misma línea. Tratar de proteger a la población sobre el individuo. Ahora, de nuevo, es un tema complicado. Quisiera que ustedes me contaran qué opinan. Si creen que en su país, aquí en México, en el resto de Latinoamérica, en todo el mundo, deberían ya tener leyes que prohíban a las personas entrar en sitios públicos si no están vacunados. Creen que debería extenderse a los viajes, a los aviones, a los trenes, a los metros, especialmente en los países en los cuales la vacunación es gratuita y la da de manera completamente libre del gobierno. Que me parece, hasta ahorita son prácticamente todos. Incluso en Estados Unidos se da de manera gratis. Que usualmente el sistema de salud no funciona dando cosas gratis. Todo se cobra. Entonces, bueno, en el mundo ahorita, en todos sitios las vacunas son gratis. Lo único que limita que una persona se ponga o no se ponga la vacuna son o indicaciones médicas o que simplemente no quieren vacunarse. Entonces, cuéntenme en la parte de abajo en los comentarios qué es lo que ustedes harían, qué es lo que creen que deberíamos hacer. Si creen que esto va a ayudar a detener más rápido la pandemia y que todos puedan regresar al trabajo, a la vida un poco más normal, a ya estar más libres. O si creen que es contraproducente y que va a hacer que las personas saquen como reportes falsos de vacunación y con eso vamos a estar todavía peor, porque entonces ni vamos a saber quiénes no están vacunados y quiénes sí. Y vamos a tener gente esparciendo la pandemia y generando nuevas variantes por todos lados. Entonces, bueno, me interesa mucho su opinión. Cuéntenme en la parte de abajo. Esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy, el incremento de estas versiones obligatorias de vacunación en diferentes países, en todo el mundo. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por ver el video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.